Música Pues estamos a la vuelta de la esquina para encontrarnos con San Valentín y yo he querido venir de rojo y llenar el programa de ilusión y de magia. Así que qué mejor que tener como primer invitado de esta noche a uno de los ilusionistas más conocidos de Galicia, a Joshua Kenneth. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues aprovechando que mañana va a impartir un taller en el Centro de Arte Aire, un taller de ilusionismo para todos los públicos. Qué mejor que se haga una escapada por aquí y nos cuente muchas cosas ilusionantes. Ilusionantes. Y nunca mejor dicho. Joshua, ¿cuándo empiezas a practicar magia? Bueno, yo empiezo a fascinarme así, digamos, un poco por la magia hace sobre 10-11 años con el clásico Maguantón, ¿no? ¿Quién no conoce el Maguantón? En un espectáculo que dio en Coruña, que es de donde soy yo. Y claro, lo vi y me quedé, ¡guau! Yo quiero hacer esto, ¿no? No eres de magia borrás, tú. No, no, no. No eras de estos niños de me regalan la magia borrás y empiezo a hacer magia. Muy cliché, la verdad. Y hay muchos que han empezado así, pero yo, por suerte, nunca he tenido uno, tengo que decirlo. Nunca he tenido un Magia Borrás. Te quedaste fascinado con los números del Maguantón y, a partir de ahí, formación, práctica... Sí, sí, sí. Pues nada, al principio autodidacta, sobre todo, ¿no? Porque empiezas y es un mundo enorme en el que te ves ahí un poco sin saber a dónde tirar. Entonces, pues libros, sobre todo, ¿no? Libros que es donde se aprende bien. Y, bueno, luego otros magos, talleres como el que doy yo mañana, ¿no? Y, bueno, hasta ahora. Hasta ahora siempre formándome. ¿Qué es más fácil? ¿Aprender a hacer trucos de magia o enseñar trucos de magia? Yo creo que es más fácil enseñar, porque una vez tienes interiorizados las teorías y los conceptos, luego las aplicas al día a día, ¿no? Si te dedicas a ello, luego puedes enseñarlas, es más llevadero, más fácil. Sí, sí. Desde luego. O sea, más fácil... Más fácil enseñar, yo creo. Sí, sí, que aprendes. Y hay que tener alguna habilidad especial, hasta los torpones, si las torponas servimos para hacer magia. No hay excusa, no hay excusa, ¿eh? Mucha gente dice, no, tengo las manos pequeñas, tal, pero no, no, no. Todo el mundo puede y hay magos que hacen magia sin un brazo, sin... Entonces, no. Si ellos pueden... ¿Quiénes son tus magos de referencia? Esos magos a los que miras y te gustaría ser como ellos. Siempre hay una referencia o se busca estilo... Sí, sí, siempre hay. Bueno, en España hay muy buena magia y en Galicia también, la verdad. El mago Antón, como dije antes, por supuesto, es una gran referencia. Kiko Pastur, también de Coruña, un mago mundialmente conocido, también fue gran referente. Y luego, Juan Tamariz, como no, aquí en España. Juan Tamariz, que además hace unos espectáculos tan divertidos y tan dinámicos. Hombre, nada menos. Qué feo ese. No, 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 pero un crack, un crack. Sí, sí, desde luego. Y cada uno va cogiendo su especialidad. Por ejemplo, tú vienes hoy acompañado de cartas. Sí, como no, siempre. Bueno, sí, en la magia hay diferentes tipos de ramas, digamos. Pueden ser grandes ilusiones para grandes escenarios, todo eso. O magia de cerca. Magia de cerca, que en este caso se vive en primera persona. Y cuanto más cerca esté el espectador, mejor. A mí me encanta la magia, lo voy a decir, a mí me apasiona la magia. Y estoy así porque yo soy de las que estoy sentada viendo los números y siempre estoy, pero ¿cómo lo hace? Tengo que pillarlo. Yo creo que por eso ya lo invité a Joshua. Solo por eso ver qué le pillo hoy aquí. Joshua, cuando empiezas, ¿recuerdas la primera vez que te pones ante el público? Porque supongo que práctica en casa, bueno, uno va haciendo sus cosas. Pero la primera vez que haces una actuación hacia el público, ¿cuál fue? Pues yo creo que fue en un local de cumpleaños infantiles, para una amiga de mi hermana, creo. Cumpleaños de una amiga de mi hermana, que saben que soy mago, entonces dicen, oye, ¿quieres? Y, buf, sí, sí, qué tiempos. Es que un mago en casa es muy socorrido, ¿eh? Sí, la verdad. Que ha ido, vamos a servir el pavo, ya luego tú te pones con los números. Milagros. Está bien, está bien. Está bien. Oye, y aquí, que es un programa en el que no podemos dejar nunca de lado la moda, ¿hay alguna moda también especial para vosotros a la hora de salir al escenario? Porque siempre imaginamos a los magos con capa, con sombrero, de copa. Sí, claro, hay modas, ¿no? Sobre todo ahora, claro, vemos un mago clásico, lo que dices tú, ¿no? He subido un escenario con una capa, smoking, ¿no? Incluso, y chistera, ¿no? Un clásico. Y, pero bueno, como pasan los tiempos, pues los magos nos modernizamos también. Se hace magia con móviles, con nuevas tecnologías. Y, pues, los outfits también cambian, ¿no? También cambian. No de chándal tampoco, pero, oye, cada uno. ¿Cuál es el tuyo para salir al escenario? ¿Tienes alguno concreto o no? Pues así, un poco como me ves. Me gusta el negro, el negro sobre todo porque no distrae de, pues, si llevas a ello. Una camiseta con eslogan ya ni te cuento. Claro, ya distrae un poco de lo que es la magia y no queremos eso, ¿no? Queremos que se centren en lo que es importante. Oye, deseando que nos hagas algún número. Estoy yo a ver qué le pillo aquí. ¿Hacemos un juego, entonces? Hacemos un juego de magia, venga, vamos. Con la baraja de póker. No sé si conoces, más o menos, ¿sí? Entonces, te voy a hacer una pregunta. La lanzo así al aire. Y a los que estáis en casa también. ¿Cuáles son, la baraja de póker, las cuatro cartas más importantes? Los ases, claro. Los ases, bueno, yo pregunto. No todo el mundo lo sabe. Entonces, vamos a sacarlos, pues, de una manera no muy mágica, la verdad. ¿Vale? Como haría cualquier persona normal. Hasta ahí voy bien. Lo voy pillando. Hasta aquí fácil. Se sacan los cuatro. Fíjate que no haya ningún otro. Y me gustaría, pues, que los tocaras, que los examinaras, que no hay ningún imán, ningún espejo, ningún gnomo. Nada. Pues tú fíjate que no... Están vistas, ¿eh? Todo correcto, ¿verdad? Sí. Toco y... Toco y retoco. Y disfruta, disfruta. Retoco. Que toquete ahí. Perfecto, ¿no? Ni trampa ni cartón. No, no, no. Bueno, cartón sí, porque son de cartón. Pero no pestañeis, no pestañeis. Ahora, mira, vamos a enseñarlos así. No sé si se ven. Se ven más o menos, ¿sí? Entonces, fijaros, fijaros. Vamos a dejarlos uno por ahí, otro por ahí, por ahí y por ahí. Entonces, dirías en este momento que están perdidos... Hombre, no porque aún sobresalen un poquito, ¿verdad? Sobresalen. Es el momento en el que yo cuadro, en el que yo no puedo saber nada de nada. Y si mezclo, ya ni te cuento, ¿sí? Los tenemos perdidos. Perdidísimos. Bueno, pues fíjate, la primera es muy, muy fácil. Mira, con una mano. Con una mano. Pero no con esta, sino con esta. Fíjate, ahí está, ¿eh? El as de picas, guau. Se ve ahí. Yo corto, fijaros, corto y recorto. Voy a abrir un abanico de estos que abrimos los magos. ¿Se ven bien las cartas, sí? ¿Ves un as por aquí? Los que estáis en casa ahí, ¿veis un as, no? Este sí, ¿no? Ah, uf, menos mal. Está bien, está bien. De llegados a este punto yo mezclo. Porque, claro, la gente, espectador no es tonto. Y piensa, claro, el mago pues sabrá dónde están los ases, pero yo si mezclo, no tengo ni idea. Y si corto, ya ni te cuento, ¿no? Pues fíjate, la tercera es relativamente fácil. Solo hay que llamarla. Le dices, vente, sale disparada una carta y es ni más ni menos que el as de treoles, ¿no? Ahí está. Y falta una, falta una. El de rombos, el as de rombos. Fíjate. Es el más difícil porque requiere el corte más complicado. ¿Quieres verlo? Sí, por supuesto. Fíjate, ahí va, ¿eh? Ahí estamos. Pim, pam, pum. Tiriri, tarará. Casi, casi. Florituresco, fíjate. Y, ah, de hop. Y aquí se viene arriba una carta. ¿Cuál era el as que faltaba? El as de rombos. Y ahí está. Ay, ay, que no es. Que es el de la jota. Bueno, claro, es que el corte era así muy complicado, la verdad. Era florituresco. Y a mí eso de la floritura no me gusta. Me gusta en realidad la magia, ¿no? Entonces, no sé si se ve bien. Se ve bien. Solo hay que coger el error, digamos, ¿no? Dejar que se influencie así un poquillo del resto de ases. Y ahí está el cuarto as. Ni más ni menos, oye, los cuatro ases. Pero mira, gran final, gran final. Bueno, el gran final ya es mi cara de idiota que estoy al lado y no lo he pillado. No, no, no. Para nada. Mira, gran final. De los propios cuatro ases, ¿cuál dirías que es el más importante? Bueno, el de picas. No es mi preferido, pero es el de picas. Bueno, claro, que es corazones. Corazones es el mío, por supuesto. El mío es tréboles, pero bueno, está bien que salgas. Pero picas es el más grandote, ¿no? El más importante, digamos. Entonces, no tréboles, no tréboles, sino el grandote, ya te digo. Entonces, las otras tres a mí son importantes, pero menos. Y os explico por qué, fijaros. Si coges el de picas y lo colocas por el medio, muy clarito, y chasqueas, como tiene afán de protagonismo, quiere estar arriba, sube. Y no solo eso, sino que todas se quieren parecer a él. Entonces, esta de aquí es de picas. Fíjate, como poco a poco todas van imitando al de picas, ¿no? Tú tocaste las cartas, viste, que eran normales. La tercera también es de picas. Y estas tres ya son de picas. Y esta, lógicamente, es la de picas, pero no es un as. Pero recuerda que solo hay que hacer así, dejar que se influencien. Y ahora tenemos una, dos, tres y cuatro jotas, ni más ni menos. Una, dos, tres y cuatro jotas. El juego de ases que se hace sin ases hoy. Está curioso. Yo aquí, al lado, tomando una nota, diciendo, lo voy a pillar, este lo voy a pillar. Pues no. ¿Cuánto te ha llevado a aprender un número como este? Bueno, hay juegos que llevan años. Bueno, lo de las manos, la distreza de los dedos. La distreza de los dedos, claro. Uno con estas manos o es pianista o es mago. O es pianista o es mago, sí, sí. Y, bueno, pues ya te digo, hay juegos que se desarrollan durante años. Puedo estar haciendo esto durante un montón de tiempo y luego descubrir una técnica nueva o algo. Ay, perdonad, que es la hora de la cena ya. Bueno, en fin, como te comentaba, muchos años. Y, pues sí, una técnica nueva que aprendes o tal, pues la incluyes y siempre el juego está en continuo crecimiento. Hasta que te aburras de él, yo qué sé. Bueno, me ha encantado. Joshua, ¿qué vamos a ver en el taller? Toda la gente que se anime, que le guste la magia de cerca y que quiera aprender así algunos números de ilusiones. Pues vamos a ver un poco magia, sobre todo con objetos cotidianos, que es lo que me gusta a mí. Sobre todo porque, pues yo qué sé, bolígrafos, papeles, cosas que eso, que podemos encontrar en el día a día. Yo creo que eso es importante porque si vas con mucha cacharrería, dependes de... Y en el momento en el que un niño pequeño te diga, hazme un truco de magia, y tú le dirás, ay, no tengo... Vaya, vaya, majo. Pero bueno, yo creo que está bien desde que, para el que realmente le apasione la magia y quiera aprender, hasta el que quiera aprender unos jueguillos para hacerle a la familia o lo que sea, lo va a disfrutar y va a aprender seguro. Bueno, pues ya lo saben, es una de las propuestas que hay para este fin de semana, aprender a hacer pequeños trucos y pequeños juegos de magia para sorprender a todos los amigos y familiares. Joshua, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy y trayéndonos este rato tan ilusionante. Bueno, a vosotros, un placer. Y nosotros seguimos hablando de moda en esta ocasión con Carmen Pichel en su preta costura, que como siempre nos trae muchas ideas para reciclar lo que hay en el armario. Bueno, hola a todos, de nuevo estamos aquí y lo prometido es deuda. Yo dije que esta vez, o sea, que iba a tener algo facilito y aquí está una cosa muy facilita. Vamos a reciclar hoy en preta costura una capa, pero podría ser un jersey, una chanel. Realmente lo que vamos a hacer es una customización con una serie de texturas. O sea, necesitamos, para explicar un poco en orden, necesitamos ir a la cajita mágica, esta que tenemos ahí con recortes de telitas y tal, y lo que voy a utilizar va a ser una telita de cuadros, porque voy a hacer un trabajo en blanco y negro, o sea, bicolor. La capa sobre la que vamos a trabajar es gris. Tiene un cuello de pelito negro, por lo tanto, lo que vamos a hacer es trabajar distintas gamas del blanco al negro, para que así nos coordine fenomenal con todo lo que pongamos, en este caso que yo he decidido, pero esta técnica nos va a valer para muchísimas cosas y podéis hacer lo que os apetezca. Por lo tanto, os cuento, es una buena historia para divertirse un rato en estas tardes que nos quedan de invierno, que como ya sabéis, a partir del día 2 de febrero ya estamos en primavera, pero parece que se resiste porque esta vez el invierno llegó tarde. Bueno, otro día hablamos de la primavera. Pero bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues eso, necesitamos esa prenda que queremos ponerle un poco de luz y un poco de alegría. Yo elegí una capa, como os dije anteriormente. ¿Qué vamos a usar? Pues de esta cajita mágica, una telita de cuadros, una piel y ya está. En este caso ya está. El pelo ya lo lleva puesta esta capa en el cuello. Si no lo tuviera, podríamos ponérselo, pero ya está. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues vamos a cortar distintos trozos. Aquí la imaginación al poder, vamos a hacer formas geométricas, las que nos parezcan para donde queramos ponerlo. Yo voy a hacer un trabajo sobre un hombro que venga todo un lateral por delante y que por la tarde haga una especie, por la espalda, haga una especie de canesú. Entonces, voy a ir haciendo distintas formas. Voy a ir recortando trocitos de piel, trocitos de cuadritos. Pero, por ejemplo, voy a hacer que los cuadritos cortados al bies, solo tiras, unas tiras largas, para darle ese toque de color, pero que sea muy pequeñito. Y las voy a hacer al bies, recordad, bies es ni derecho a hilo ni contra hilo, justo lo contrario, ese triángulo que coge, que al deshilachar, que es lo que vamos a hacer, vamos a deshacer un poco uno de los bordes para que haga otra textura diferente y un acabado muy bonito, porque esos flequillos pequeñitos nos van a dar una gracia muy estupenda. También vamos a hacer una especie de fleco con la piel, cortando, pues ya veis, un medio cuadrado. Esto es muy libre, o sea, no es nada de ninguna manera, sino todo lo que os apetezca, pero hacer trocitos. Entonces, bueno, yo aquí, ya veis, un cuadrado, le hago unos cortes y hace una especie de fleco, que al ponerlo sobre la pata de gallo esta, hace otra historia de luz, dejando entrever ese dibujo que queda por debajo, lo que hablamos, texturas, dejamos volar la imaginación, yo he utilizado esto, pero podéis utilizar lo que os parezca, lo que sea, quedará precioso, y donde lo coloquéis seguro que quedará precioso. De estas técnicas, ya hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, está bien refrescar de vez en cuando la memoria y las posibilidades que tenemos para hacer estos reciclados, de decir, bueno, esto está aburrido, vamos a darle diversión. Entonces, ya hemos hecho unos cuantos trocitos, los colocamos sobre la prenda, ¿y qué nos queda? Pues nada, coser. Bueno, si sois de máquina, en este caso va bien, una costura más o menos a dos milímetros del borde, manteniendo que el fleco quede chuli, que los cortes que he hecho en esa especie de abanico queden sostenidos a la mitad, todo esto nos será como más rápido y muy fácil. Pero que no tenemos máquina o nos apetece un poco más de diversión, bueno, pues como os he contado en muchísimas ocasiones, ahí vale una sujeción con un punto, una puntada de diente, una puntada atrás, un punto de cruz, medio punto de cruz, con cualquier cosa podemos sujetarlo, o incluso, para los que no quieran coser, como también hemos hecho en otras ocasiones, con pegamento. Tampoco lo he traído porque, en sí, a mí esto me gusta cosido. Entonces, bueno, no traer todas las técnicas cada vez, pero sabéis que están ahí. En todo caso, si no os acordáis, ya sabéis, podéis ir a YouTube, en las Noches de Ana, vais a encontrar los mogollón de programas que hemos hecho ya de preta costura, donde os cuentan distintas técnicas, y si no, pues podéis seguir un poco lo que hoy os traigo, que es esta magnífica colocación sobre esta capa, dándole ese toque de luz lateral, y que va cosida a máquina. En todo caso, otra cosa más que podemos hacer, y como siempre, ya sabéis, a disfrutar reciclando. La semana que viene, yo creo que haremos algo pensando en carnaval, porque ya está ahí. Buenas noches. Pues tiempo también para hablar de belleza y de todos los trucos que cada semana nos acerca Alba Bermúdez. Buenas noches, Alba. Buenas noches, Ana. ¿Qué nos traes, Sose? ¿Qué ímos a aprender contigo a hacer? Pues vamos a hablar de cejas. Bueno, está muy bien, que parece que siempre quedan ahí un poco... Quedan olvidadas. Sí. Pues ímos a ver qué pasa que las cejas nos lo contan, Alba. Bueno, para trabajar las cejas hay un montón de productos, ¿vale? Pero tenemos que tener claro la forma en la que tienen que estar definidas, ¿no? Vamos a coñer a la lateral de la nariz para medir, ¿no? Hacia arriba estaría la inicia de la ceja. Según miremos de frente, por donde toque el redondiño del hoyo, o iris, estaría el arco. E xusto, donde acabe o hoyo, estaría como final la ceja. Unha das formas que hay, muy sencilla, e con un lápiz para cejas, ¿está claro? Vamos a ir dando trazos muy fininhos, pero a contrapelo. E así creamos como un look muy difuminado. Pasamos yo cepillinho, en donde queiramos enmarcar un pouquinho máis, siempre que podemos dar unos toques, pero xusto que ha formado el pelo. Para que quede fija la ceja, pues siempre podemos poner un gel fijador, que ahora hay en formato lápiz, e por encima un pouquinho de máscara para cejas. E por último, si queremos iluminar esa zona, bueno, pues os iluminadores estes que ven en el lápiz, que son xa exclusivos para esos, aplicase xusto na raíz do pelo, e podemos difuminar. O ven como un pincelinho, o ven como estamos en doco dedo. E sempre queda unha ceja moito máis definida, con un toque de luz. A verdad é que cambia moitísimo, moitísimo o rostro. E simplemente facendo como un difuminado. A outra técnica é con polvos. Son como as sombras, pero un pouquinho máis gordinho o polvo. Sempre aplicamos a cera antes, para que se nos pegue o polvo a ela. E despois, con os polvos do color que nos pertenezan, damos os toqueños como si fuesen pelos. E ciremos dando traciños super chiquitins. O problema desta técnica é que se te pasas un poquinho, queda máis marcado. E tamén tens que acertar moi ben ca sombra. Por culpa de que si colles un color moi, moi, moi oscuro, vas te ver corralos moi marcados, incluso hai gente que se ve moi maior. Vamos escapar sempre do color negro para poñer nas tejas. Senda que teñamos o pelo negro, poñemos un gris, un gris oscuro. Pero nunca vas poñer un negro, porque o negro é como que marca moitísimo, e roba moito protagonismo o resto do maquillaje. E se vas sin maquillar ou con un maquillaje moi lixeiriño, unhas tejas aí negras, de forma natural casi non se dan. Danse grises, danse marrons oscuras, moi, moi oscuras. Pero negro, 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 é moi raro que se dé a sección de que estean maquilladas ou que estean pintadas, bueno, teñidas. Entón, Pois parecía que non se facían nada cas cexas, que non iba a dar desiga cousa, pero nin máis nin menos que dúas técnicas, é un resultado que isto está moi interesante, porque cando vemos no vídeo como o faz nun, nun lado xo, sabemos perfectamente a diferencia e o que parecía casi como a másia que vimos ao principio do programa. Si, a verdad é que é unha cousa que decías ti ao principio, que a veces nos olvidamos moito dela, sempre nos gusta levarla aí sin peliños, ben definida e tal, pero dando aí un toqueciño simplemente con eso, con un lápiz, se non queres ir moi marcada, ou che dá medo incluso a maquillar as cexas, que hai muita xente que dí, ai, hai que o que as cexas maquilladas non me veixo. Vale, pois empeza con un lápiz, a darte un par de toqueciños sombreados, e vas ir notando de que son unhas maquilladas ou botas en falta. Bueno, pois, maquillases ARG e maquillases ENG, imolo descubrir noutra xección esta vez, non? Sí, nesta vez sí. Bueno, Alba estudió en esta semana como non os Premios Goya, que é precisamente do que van a falar tamén na Mesa de Sociedade, así que tenemos que esperar hasta chegar a ese momento para ver cale o seu criterio a hora de evaluar eses maquillases. Estamos aí a ver como, eh? Quedamos carnal. Pero que si nos traen esta xección, eh? Productos que descubrimos semana tras semana con ela. Bueno, pois vamos a falar de productos para cexas, non? O xa que deixemos o vídeo para eso. Vale, son algúns dos produtos que, para min, son os máis fáciles de levar a uso diario, porque é moi fácil usalos, e que son para todos os bolsillos, vale? O lápiz, vale? De afilar, está claro? É unha mina moi blandinha, vale nos para rellenar o que dicíamos antes os huequinhos ou para difuminar. É xente que ten calvitas nas cexas, entonces, dar uns toqueciños aí tamén mime, se non queres difuminar a cexa enteira. É da marca Essence, que sabemos que é unha marca moi low cost, vale? Sobre un euro noventa e nove. E a min gustame moito, porque non queda ni emparcheado, difuminase super ben, non, a pesar de que non base, venga un marrón moi, moi oscuro, a hora de utilizalo, non queda tan oscuro. É dicir, podes ir traballar bastante ben, se o queres incrementar en tonalidade, tamén podes. E a pesar de que vale un euro noventa e nove, aguantache todo o día. É dicir, ti tocas, te tal, a ver si te rascas, sí que se che vai, pero si te tocas non, non se vai quedar aí. Que con algúns lápices, teñen a mina tan dura, que en vez de pintar, che o que a piel, pintache o pelo. Entonces, ao final do día, claro, como o pelo se te vai movendo, pues como que as calvas se te volven a ver. Entonces, a mí que só me gusta nada, gustame que se xa blandinho, que non se xa encajal, porque senón aí sería marcar directamente con lápido de llos, pero gustame moito. Por outro lado, tamén salía no vídeo, este tipo de ceras. Xa fea non é que existían, pero non se daban tanto no tema lápiz. Pa que todos o coñezan, é como acera do pelo. Esta que se molde a casmas, pues tal cual, pero en formato de lápiz. A fila, se non ten problema ningún. É transparente, tanto o cepillo, o acera como lápiz, ven con o cepillito, este para peinalas. Este é más barato, é dun eur 89, gustame pola misma razón. Non queda moi marcado, non se queda pegote, porque hai algúnas que son tan blandas, que poñela, que xa se queda aí pegote, puestes que andar estendendo, eso a mí non me gusta. Podeste dar uns toqueciños, e queda perfecto. E o terceiro producto, que tamén salía no vídeo, é este formato de máscara, entre comillas, para cexas, vale? É como a máscara de ollos, pero é un formato moito máis chiquitín, normal. O cepillito que trae é moi pequeninho. A mí este gusta, porque, a ver, excepción de que teñas unha ceja con moita calva, ou que teñas o pelo a cachiños, que tamén lle pasa moita xente, cubre bastante ben, dá un toninho, sei, os pelos non se che moven, pero non queda duro. É dicir, no momento non que necesite rascarte, podes, porque volven, é dicir, podes volver a colocalos. Porque hai algúns destes que o pasas, e queda tan rígido, que se move esa ceja, non che doi, non é exageración de decir doer, pero bueno, mole esta che. E a parte este trai uns micro pelitos, por así decirlo, que fai como que engorde un poquinho máis o pelo. Este é un más caro, dos, tres productos, anda sobre un euro vinte, máis ou menos, tanto lápiz como a máscara, vamos chamarse, e hai non varios tonos, vale, dependendo da tonalidade que teñan as cejas, sempre pensamos en que intentamos que se xa, sobre todo no lápiz, un toninho menos do normal para que se difumine ben, porque se é moi oscuro, pasarnos o que dicíamos antes. E xa está. Pois xa sabemos moitísimo máis sobre las cejas, tanto para maquillar correctamente como a productos que hai específicos para elas. Moitísimas gracias. A ti. Como a sempre. Bueno, os doble gracias, porque despúes de la publicidad vamos a estar en la mesa de Sociedad analizando todos os estilismos de los premios Goya e tamén volvemos con Alba a ver por fin cuáles son os maquillajes que el que máis le gustó y el que menos. Minutos para la publicidad y a la vuelta volvemos con Sociedad. Pues tiempo ya para ver todos esos estilismos de una de las alfombras rojas españolas por excelencia la de los Goya premios de cine español que se celebraron días atrás. Sigue con nosotros Alba Bermúdez buenas noches buenas noches que ya por fin vamos a saber quién es la que más y la que menos le gusta que nos tiene y todos intrigados y vuelve a casa después de Navidad que feliz me hace Teresa Valdez. Buenas noches encantada. Navidad carnaval son mis épocas siempre que se acerque la fiesta yo vengo Navidad carnaval Semana Santa previo las vacaciones luego justo antes del verano para la cena de despedida y es el que hay cuatro o cinco veces que no me echas de aquí. Pues encantadísima de tener a Tere que además nos va a contar uno de sus últimos nuevos proyectos y también con nosotros Bernardo Noveira buenas noches que también llevábamos tiempo sin verte no, no tanto lo que pasa es que me echas de menos es normal pues sí, es verdad no pasa nada pues antes de empezar ¿a qué andas metida chica mexicana? ay pues sí pues mira tengo un nuevo proyecto con mi amigo hermano Borja Portals que tú ya sabes que te llevábamos un montón de tiempo queriendo hacer algo juntos y no sabíamos qué hacer bueno hacíamos mil cosas pero algo en plan de para compartir con los demás las cosas que hacemos así nosotros así que entiendo y entonces hemos montado hemos recuperado una idea que tuvo el año pasado que fue montar un restaurantito mexicano él hizo un pop-up pero súper pop-up que ya no llego a hacer up fue solo pop no porque montó el año pasado dos semanas un restaurante mexicano en la parte de abajo del reno nos hemos recuperado nos hemos recuperado este proyecto y le hemos dado pues corregido y aumentado ya sabes porque ya he entrado yo ahí entonces Borja más Marquesa todo corregido y aumentado entonces hemos montado la chingona 2 otro pop-up de comida mexicana un restaurantito mexicano que va a estar solo hasta junio o sea que iros dando prisa por venir solo hasta junio y de jueves a domingo solo el fin de semana que es cuando la gente va a pasárselo bien a ver si queréis que vamos a estar ahí los martes para cuando estéis aburridos no así allí se tenéis que ir cuando os apetezca reíros divertiros tomaros unas tequilas cantar unas canciones de rancheritas o un poquito de reggaetón o lo que la Marquesa ponga así en ese momento que le venga así muy apetecible que le venga al cuerpo y entonces estoy deseando ya sí que de verdad nos ha quedado un local súper cookie súper gracioso y sobre todo un local así como que da buen rollo sabes donde apetece pasárselo bien o sea que al que le apetezca chingonear un poco que se venga ahí a los bajos del reino en fin de semana y hasta junio que luego en verano la gente también tiene que descansar da buen rollo dice ella pero es que si todo lo que estás tú siempre da buen rollo a ver qué es esto qué rica bueno pues vamos ya con la alfombra roja y vamos a lo hemos dividido en dos partes dos alfombras así que vamos a fijarnos bien y vamos a destacar esos estilismos que más nos gustan y que nos espantan directamente y que más nos gustan ¡Gracias! 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 Pues veíamos estas primeras imágenes, estos primeros estilismos que nos llegaban de la alfombra roja de los premios Goya y muchos nombres ya muy conocidos, porque hay muchos actores y actrices que nos pasan un poco más desapercibidos, pero ya hay muchos conocidos. ¿Qué os ha parecido así en general, en líneas generales? Pues mira, a mí en general una cosa que tengo que destacar es que ha habido un apoyo muy grande a la moda española y eso me gusta. O sea, hay muchísimos, muchísimos actores y actrices que han ido de firmas españolas y eso la verdad que se agradece, que no todos se mueran ahí por llevar los chaneles para un día que puedan o llevar los Gucci o llevar los Armani. Entonces yo creo que es la plataforma más importante que tenemos ahora para que se vea, ¿sabes? A nivel de alfombra roja y tal a la moda española, entonces me parece un acierto que apoyan a la moda española. Y a mí, aunque no sale en este vídeo, sí voy a decir un poco al hilo de la moda española, que tenemos alguna firma gallega por ahí porque María Verde, Ana Verde y Pilar de Santiago, que además Pilar tiene uno de nuestros zapatos elegantes en casa, pues fueron unas de las que vistieron con su firma. ¿Pero salían a Turpi? Salían a Turpi y fue una de las que vistieron en esa alfombra roja y a mí me gustó especialmente que no la veíamos ahí Paz Vega porque llevó a un gallego. Quiero decir con esto que, salvando las distancias, Paz Vega, que era una de las actrices tops que va a esta gala y en la que todo el mundo se fija y es una de las actrices más internacionales, pues en vez de irse a un Gucci, a un Prada, etc., apostó no solo por moda española, sino que, fíjate, se acercó más a nosotros y fue de Jorge Acuña, que es un diseñador de lugo que está súper de moda en Madrid desde hace años. Hombre, obligatorio no puede ser, ¿no? Pero es casi obligatorio que llevaran firmas españolas. Es una fiesta del cine español. Y ellos están diciendo siempre, por favor, vean cine español. Apoyar, apoyar el cine. Debían de ser los primeros en apoyar nuestra firma y nuestra moda, que por cierto tenemos una variedad increíble y creo que no hace falta irse a firmas extranjeras teniendo unos buenos profesionales aquí. Hubo muchísimo blanco también, ¿no? Sí, perdón, me da una atención. Así, como líneas generales de tal, hubo muchísimo blanco. Bastante negro. Bastante negro. Los chicos yo creo que cada vez mejor. Sí. Sí, hubo una mejor ahí. De acuerdo, los chicos cada vez mejor. Más variedad, al menos, ¿no? No todos como sotacaballi reino. No, y vimos bastante color, ¿eh? Sí, con chicos. No es que variaran un color, hubo varios colores en caballero. O sea, hubo algún atrevido ahí por el medio. Hubo un par de atrevidos, diría yo. Yo creo que en general, de todos modos, hubo. Fue como un poco de extremos. Hubo o una elegancia impresionante, porque ya hablaremos, pero hubo mujeres realmente elegantes. O hubo mujeres que es lo contrario. Es decir, que nunca me llegué a imaginar que se podría llegar a ver estas cosas en una gala de locura. Pero yo creo que intentan ser tan diferentes que no saben el punto donde parar. Entonces, se extrapolan al otro lado. No, yo creo que no deje de ser cuestión de gustos. Son actores. Y como todo el mundo, pues tienen un tipo de gusto y unas maneras de vestir. Y yo creo que es lo que se refleja después en estas olfomeras rojas. Es decir, nos consta de algo que a mí me gusta y a los demás les falta. Un poco lo que dice Alba, ¿no? Que quieres ir tan, 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 tan... Destacar entre las demás y no es ser diferente. Mira, por ejemplo, Paula Echevarria, que no es una chica que a mí me encante. Pero ella siempre va con su estilo. Ella defiende su estilo. Y ella va con este momento princesita, que a mí no es una cosa que me encanta. Pero ella siempre va fiel a su estilo, con esos vestidos, tal. Pues, chica, ella por lo menos también se ve su personalidad, ¿no? Hay otras que es como... No sabes muy bien por qué se ha peinado así, por qué se ha vestido así, sí, tal. Es complicado. Yo creo que hay que tener mucha personalidad para defender de verdad una cosa, si no es 100%, sabes, lo que te... Y luego es verdad que hay atuendos muy difíciles que ves que realmente no lo saben llevar. Claro, pero es que yo creo que... Sí, hay gente que se debe distanciar. Ya, pero ahí ya no es el gusto. Ahí no entra el gusto. Ahí entra la capacidad de autocrítica. Es decir, yo no puedo llevar algo, por mucho que me guste, que no lo defienda. Te puede gustar o no. Pero yo no puedo llevar... Por ejemplo, lo que tengo comentado. Yo siempre llevo corbata porque la defiendo mucho más que la pajarita. Pero eso ya es un poco de autocrítica. Es decir, mirarte al espejo y dices, muy bonito, es impresionante, pero no lo sé defender. Porque hay una cosa peor que un modelo o un pelo o un maquillaje que no se sabe defender. Es para mi gusto, es de lo peor que puede haber. Y luego otra cosa, por favor. Vale a las aberturas. Y si tienes piernas bonitas, lúcelas. Pero deja de sacarla como si fueses angelina. Eso es fatal. Me ha ocurre. Me ha ocurre tu pata de araña de Angelina. Pata de araña de Angelina no me gusta. Y los patakis también ya están sobrevalorados. Estamos hartos de los patakis y de las patas de araña. No puede posar la gente ya normal, otra vez. Es curioso, no dejan de ser modas. Pero vamos, es una moda que como los vestidos, no todo el mundo lo sabe hacer. Sacar una pata adelante y que se le vea, pues también tiene su... Otro apunte, bolsos. En paqueta se los salen al fotógrafo de turno si hace falta. Es verdad. Antes lo comentábamos. En la alfombra roja de los Oscars cuando posan... Por eso hay mil asistentes para que te cojan las cosas. Pero tú no vas a posar en la alfombra roja con el bolso. Pero aquí no sé si es porque tienen que lucir todo lo que le dejan las firmas. Porque claro, en las revistas ponen bolso de no sé quién, bolso de tal. La señora, pero es que no se va con el bolso, que esto no es una boda. ¿Qué será? Es una alfombra roja de una gala. También me imagino que habrá un poco de comodín, ¿no? Como pozo. Lo más fácil es llevar un bolso a la mano. Bueno, enséñale, mujer, protocolo, por favor. Yo, por supuesto. Pero ella sabría seguro. Pero hay gente que no sabe posar. Hay gente que vea como un soporrido el tema de bolso. Son actrices. Todas tienen que saber posar. No tiene excusa. Bolso en casa. Bolso en casa. Es verdad. Bolso en casa. En líneas generales, perdona, ¿cómo visteis los modelos? Pues mira, yo la verdad, en general, hay más que no me gustaron que más que me gustaron este año. ¿Cuestión de pelos? Cuestión de pelos, lo que decimos, ¿no? Naturalidad, pero la naturalidad también hay que saberlo llevarla. La naturalidad no es ir mal de pelos, ni con el pelo que parece incluso a veces no recién lavado. Pelo ciclogénico. Si sabía mucho, pelo ciclogénico. La naturalidad, como el moño o como el sieno recogido, como las moñas, hay que saber llevarlo. Si no sabe llevar un cabello natural, pues no te lo llevas natural. Llévatelo un poquitín menos sofisticado, pero no, porque parece que acaba de salir a la cama, por ejemplo. ¿Sabes qué pasa? Es que además no sé exactamente cómo es toda la preparación de estas actrices para el momento del fotocall. O sea, las estrellas de verdad, pues mira, vemos aquí a Ana Belén, lo que decíamos, Paz Vega, Penélope Cruz, son un punto aparte. Pero el general de las actrices, que van todas al showroom de la marca que las peinan y luego elegir allí al mismo showroom comunitario, donde te dejan los modelitos, tampoco es que tenga un asesoramiento tan personalizado de qué pelo le va bien con el vestido. Entonces, a veces yo me parece como que no casa, lo de arriba con lo de abajo. Sí, me parece como que no casa bien. ¿Y en cuestión de maquillaje, sin líneas generales? Lo hablábamos antes, que tienden a ir a lo natural y a veces la sensación que dan no es de naturalidad. Hacen lo contrario, es que da todo... Que no están arregladas. Sí, da como la sensación esta de... Hablando mal, sí, de sudor. Sí. De sudor, de... Hay en ciertas partes del rostro que necesita matizar, aunque tengas la piel perfecta y muy bonita. Y da la sensación de esas partes que no, no... La culpa de todo es de las maquilladoras, que ponen de moda cosas y la gente se viene arriba. Es como lo de los minishorts del Zara, ¿entiendes? Ahora con todo el rollo del strobing, a la gente se le da por los brillos y no sabe dónde llevarlos. Y hacen brillos por toda la cara. No, pero no son de ese tipo de brillos, porque el brillo de strobing lo ves en plan farolillo. O hay gente que estroba, estroba toda ella, que estroba por todas partes. Pero... Pero no, en este caso es brillo de grasilla, hablando claro. Pero eso es como estos diseñadores que sacaron hace poco, la tendencia es de llevar el cabello pegado, como si fuera de domina. Si lo llevas, llévalo bien. No lo lleves a medias, porque es cuando las medias no os quedan bien. No queda, no. Es que a veces parece que vienen maquilladas de casa, de un día así, de apurado. Que vamos, que no es cuida. Sí, no. Bueno, pues yo si os parece, os voy a proponer así algunos de los nombres que han salido aquí, a ver qué os parecen. Bueno, teníamos así entre los nombres más conocidos, a Aitana Sánchez Gijón. Fatal. Huir. Fatal, fatal, fatal. Pero mira que Aitana suele ir, bueno... Es que es una chica... Yo creo que no acertó con la tela del vestido, entre otras cosas. Bueno, con nada. Sí. Yo creo que no ha acertado con nada. A mí sabes que me recordaba un montón, a los disfraces malos, ¿no? Sí, estos plásticosos. Era de Valdasúa, que además es una firma de trajes de novia de confección a medida, súper carísima, de Madrid y tal. Pero a veces es lo de siempre, a lo mejor que hagas muy bien una cosa no quiere decir que puedes hacer muy bien de todo. No, y aparte puedes llevarte la tela a la mejor del mundo, puedes llevarte la tela a la mejor del mundo, pero no lucirla. No era ni la caída, ni el color, ni el corte, con esas mangas, que aquello era totalmente indefendible. Nada bien guapa y es una chica guapísima. Y entonces es como... No, y aparte se tiene vestido, en otras ocasiones tiene ido más con más estilo, con más garra, pero creo que no está viendo acertón absoluto. Bueno, el penado iba de la mano con el vestido tipo... Sí, no, tal cual. Necesita. Tal cual. No nos gustó nada. Sin embargo, teníamos una de las que más nos gustó, que es Amaya Salamanca. Amaya Salamanca forever. Diosa, Diosa, por favor, qué guapa, ese maquillaje. Pero ves, lo que decimos, de cabello iba natural, porque llevaba un cabello recogido, pero un moño natural, pero lo llevaba bien. Y ella me parece impresionante. Que me encanta el contraste del súper vestido, que no puede ser más de fiesta, con ese tipo de peinado, para quitarle un poco, para darle juventud a todo el conjunto. Ah, y esta parte es súper lente, llevar el cabello así como un curso un poco cresposo, Pero es lo que decimos, hay que saber llevarlo. Y esto no es fácil de hacer. O sea, parece que está hecho así, pero luego no está hecho así. No está hecho así, claro. Entonces, es verdad, es verdad. ¿Hana Belén? A mí me encantó. A mí me gustó mucho. Ya es que soy un poco fan, un poco no, muy fan de Ana Belén. Yo no soy muy fan, pero me encanta. O sea, me parece una señora que tiene una presencia maravillosa. Y ahora que la veo desde esta gala, me parece que tiene unos brazos también maravillosos. Y unos hombros, ¿verdad? Impresionante. A mí, fíjate, a mí me parece que Ana Belén es de las súper elegantes que hay en este país. Muchísimo. Siempre tendemos a hablar de, mira a Isabel Pressley, que bien está, que bien se conserva, no sé qué. Y yo siempre pondría a Ana Belén por delante, porque me parece que está muchísimo mejor y muchísimo mejor retocada. Y curiosamente, no es un vestido que me guste especialmente. A mí tampoco, pero en ella es maravilloso. O sea, eso es como un vestido no hace. Y creo que el vestido está muy hecho para ella, porque no me imagino a otra mujer con este tipo de vestido, porque creo que no diría ni la mitad. Para mí fue de las más elegantes de la gala. Bueno, es un vestido muy difícil y ella, vamos, lo defiende con una súper nota y a mí me parece que estaba guapísima y me encanta el pelo. O sea, me encanta todo. Es un, ¿verdad? Es un look muy completo todo, el pelo, el maquillaje, todo me gusta. Y hay que decir que el maquillaje lo que pasa es que al cumplir años las, todas las mujeres intentamos ir a la moda y a veces nos pasamos. Y sin embargo, ella en cada ocasión siempre con el maquillaje lo lleva ahí súper correcto, súper a su medida, no es un maquillaje súper agresivo, no le crea más arrugas de las que tiene, las facciones las enmarca bien. Y aparte creo que es una mujer que maquillándose siempre anduvo en la misma línea. Sí, eso sí. Y eso es porque ella misma se conoce mucho. Sí, sí, pero bueno, dentro de que no deja que le pongan esas cosas que al final... Un 10 para Nebelín. Un 10 para Nebelín. Otra de las que destacamos mucho en todas estas revistas, esta última temporada es Bárbara Lenny, que iba con un look totalmente diferente. Iba con Gucci, si no me equivoco, y como muy raro, ¿no? O te encanta o te horroriza. A mí el vestido me gusta, lo que pasa es que no me gusta la parte de arriba. No me gusta ese pelo tan negro que lleva ahora con esa melena lacia, ese maquillaje. O sea, el vestido yo lo veo así y si se lo viera en una pasarela me gustaría. O sea, es un vestido que me parece bonito, seguramente. Ese volumen así, ese rollo tan vaporoso, tal, me gusta. Pero no me gusta cómo está completado el look. Por arriba lo veo muy agresivo y el vestido me tiene un punto romántico. Entonces me parece como que no casa mucho. A mí personalmente el vestido es lo que dices tú, Teresa, la parte de abajo tiene un pase, no me gusta nada la parte de arriba. Y en cuanto al maquillaje, personalmente no me gusta tampoco, no me gusta el tono de labios y el pelo tampoco es que... A ver, va natural, va bien, pero... Independientemente de que no te guste, es que si viene una cliente y te dice que te va a poner esto, ¿a qué no le aconsejas eso? No, no llevaría esto, no, no, no. Y el pelo mucho menos, no. Y los labios morados menos. No me parece, sabes, o sea, el vestido te puede gustar más o menos, pero si al final todo el look encaja, pues ella te gustaría. Porque aparte es una chica guapísima, estas chicas tan guapas defienden casi, casi cualquier cosa. Pero es que al final hay algo que no encaja, que no encaja, que ves que no pega. Incluso te diría, no sé qué dice aquí la maquilladora, la profesional, pero yo incluso te diría que hasta el tono del maquillaje. Sí, no, el tono no es el... Se le ve como un tono muy forzado, se le ve mucha diferencia, mucha careta, mucho efecto careta, no sé, es un tono de... Y yo creo que es la base de todo por lo que no nos gusta la cara. Es que con las pieles tan claritas hay que tener cuidado porque las bases tienen como un subtono, uno amarillo y otro más rosáceo. Y como te equivoques en el subtono de la base, en una piel más morena aún puede... Jolar. Eh, le pones polvos y... bueno, vale. Pero pieles tan claritas tienes que tener cuidado con eso, con el corretor, con el colorete, con muchas cosas. Eso y que el labial con el vestido como que no. Como que no. No. Y os acordáis lo que nos gustó cuando ganó ella el Goya de Actís Revelación, que iba con el pelito corto y tal, no sé qué, que nos habíamos enamorado muchísimo de ella y es como... Pues como que ahora no. Pues difícil. También aparecía aquí Clara Lago, que también yo vi en algunos sitios que no había gustado de mí, el vestido de Clara Lago me parece preciosísimo. Que me lo preste. Sí, Clara Lago de Santos Costura. Y ahora no la encuentro aquí, pero la tengo apuntada como las que me gustan. De Santos Costura. Ah, sí, me encanta. Clara Lago, igual que te digo, que esa parejita, les tengo un poquito de tirria a la parejita de novios, la vi muy guapa. O sea, me parece que va bien. O sea, y con el pelito así recogido, ¿sabes? Porque lleva ese cuello subido y tal, la veo guapa. No es escotejante, pero es que además ella tiene un hombro muy bonito, ¿no? Sí, la verdad es que son unos vestidos que me llaman muchísimo la atención, pero bueno, la verdad es que lleva elegante. Y lleva tendencia de flemoño alto, claro. Y yo creo que se sabe sacar partido, porque es la típica chica delgadita, con poquito pecho y tal, y este tipo de vestidos le favorece. Pero lo que decimos, tiene un hombro, un escote muy bonito. Oye, aparecía también aquí Carmen Machi, que es una de las que destacamos, porque es verdad que Carmen Machi, siempre lo decimos, tiene un cuerpo difícil, ¿no? Me acordaba ahora hablando de declarado, si eres alta, delgada, estupendo, ya es fácil vestirte, mal que bien. Pero Carmen Machi, que es así más difícil, que muchas veces no acierta, y qué bien iba en esta ocasión para mí. Me gustó mucho. El vestido era precioso. Mucho. Y es más, me alegro que me gustara, porque en otras ocasiones una persona que me cae bien me parece muy entrañable. Entonces me fastidia que vaya mal. Pero en esta ocasión me gustó mucho. Yo creo que es de las veces que me gustó. Incluso el pelo lo llevaba, que no es donde mejor luce, es de pelo. Y en esta ocasión hasta llevaba una melena vaporosa, natural, pero con un rizo bonito, un color bonito, un maquillaje muy bien. Bueno, yo el maquillaje se lo cambiaba, pero no por el, en el look general sí que le queda bien, pero a ella. Es decir, no creo que esa ceja tan finita, no sé, le daría otra vuelta al maquillaje. No sé muy bien cómo, pero no me acaba de convencer. De igual forma que hay, me pasa con muchas actrices. No le acabo de ver el maquillaje que suelen usar a su forma de vestir, de actuar o bueno, de lo que sea. Pero no le acabo de ver yo ahí, no sé, me cambiaría un tono o me marcaría de otra forma. Bueno, yo creo que en general, para mi gusto, me alegra mucho. Sí, a mí me alegra mucho. Bueno, y también en este vídeo una de las grandes triunfadoras es la primera mujer que se lleva dos goya en la misma noche, que es Emma Suárez. ¿Qué pasó con Lorenzo Caprile en esta ocasión? Bueno, Lorenzo Caprile que llevaba a Emma Suárez y el de Annie Gartiburo también era de Lorenzo Caprile. Era como todo ni fu ni fa, aunque el de Annie Gartiburo lo prefiero, por lo menos el azul. A mí este me parece horroroso personalmente, pero luego aparte es que no me parece que le favorezca. No me parece que le favorezca nada, porque vale, es que yo no sé cómo estará ella, si estará en su momento, mejor momento de tipo, pero acabamos de hablar de Carmen Machi precisamente, que no es que sea una talla 36 y para mí le daba mil vueltas. O sea, se la veía mucho más, incluso más sofisticada, mira lo que te voy a decir, ¿sabes? O sea, que es la antisofisticación Carmen Machi, pero yo la veía más elegante que Emma Suárez. Mucho más. No, yo la verdad tampoco es una, no me gustó. Oye, también salía ahí que había mucho vestido rojo este año y salía una de nuestras gallegas, Cristina Castaño. Ay, qué guapa es. Me gustó mucho Cristina Castaño. Cristina Castaño, sí, Cristina Castaño. Yo es que no, no me acabo de convencer. Yo es que los vestidos estos de la tira esta, sí, pero asimétrico. A mí me gusta mucho, sí, a mí me gusta mucho y me parece que favorece mucho. He llevado muchas veces ese tipo de vestidos. A mí el vestido asimétrico me gusta, pero en esta ocasión, fíjate. Es que es eso, no sé si es el color o el corte. A mí me falla el rollo cinturón. Es que no me va el cinturón. Sí, quizás se vea un poco recta. A mí el rollo cinturón no me va. Pero bueno. Ese cinturón además, no. Les trazo un poco el mito del rojo y las peles rojas, de que no queda bien. Me pareció, incluso el labio rojo, me gustó. Sí, es verdad que a lo mejor lo veía un puntito recto además. Pero en general, el labio rojo. Que el rojo también es como muy alfombra roja, que a mí me encanta. Me encanta, que los dos sepáis. Te falta la alfombra. Me encanta, me falta la alfombra efectivamente. Y que había más, que los veremos creo que había en el otro, que una de ellas era Leonor Wadling, súper escotazo. Y otra era Paula Echevarría, que hablabas al principio de ella. Que la pobre tuvo ese problema con la parte de atrás del vestido. Yo digo que le reventó, pero Ana dice que fue un problema técnico al ponerle el micrófono. Yo digo que le reventó, porque hay una foto que se ve en los imperdibles. Te digo yo que eso no cierra. Ah, yo lo vi. O sea, era como cerrar una maleta sansonita, así. Imperdibles. Y reventó, le reventó el vestido. Porque aparte, yo te digo una cosa, este vestido no es de su talla. Porque se ve en muchas fotos que la parte de la cazuela del pecho, o sea, su pecho como de que desborda. Todo eso. Claro, le habrán dejado un vestido de la talla de muestrario, de talla de modelo. Ella es así. Ella es bárbara, pero chica. Es que las actrices son actrices y los modelos son modelos. De todas maneras, yo la vi en una foto de frente y creo que no era el mejor corte para ella de vestido. Yo la vi un poquitín. Yo creo que le sacaba un cuerpo. No, yo creo que incluso le sacaba un cuerpo que no tiene. Le da un brazo un poco tonelillo. A ver si encuentro la foto. Pero vamos, que no sabía el detalle de los imperdibles, pero vaya faena. Oye, y ya para acabar con este vídeo, Eduardo Casanova, que fue uno de los más comentados, porque él rubio platino muy cortito y chaqueta rosa. Bueno, ya casi gris, ¿no? Lo lleva, ¿no? Lo lleva rubio. Lo lleva ya casi gris. A mí me encanta que se atreva. Me encanta que le deje salir su personalidad y me encanta que se atreva. Me gustó mucho. Hombre, a lo mejor el platino no es lo que mejor le iba. Pero el platino tiene blanco ya, ¿no? Sí, es platino. Es un tono gris así. Es un platino que tiene incluso un poco irisado. Entonces, lo que no le iba a lo mejor, ya diciendo así lo más meticuloso, es el tono del pelo con el tono en general del rose. Pero creo que fue de los más atrevidos y al mismo tiempo el que mejor acertó, hablando de caballeros, de toda la gala. Y el que más dio que hablar también. Sí, y aparte, vamos, que lo escuchaba yo esta mañana en la radio, tuvo unos Twitter muy, muy duros, por culpa lleva esto. Bueno, pero es que, de verdad, no sé por qué la gente se empeña en seguir teniendo cuentas en Twitter, por favor. Bueno, pero... Os lo digo de verdad. Fuera. Fuera Twitter. Es que sí. Él era convencido, yo creo que lo defendió muy bien. Fue genial, genial. Yo lo vi bárbaro. Pues vamos a seguir viendo más estilismos que pasaron por esta alfombra roja. No, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 con el bolso, es que de verdad y otra de moño alto bueno, no salto, pero vamos y la de abajo, justo bueno, más que salen aquí ya os voy adelantando yo, porque si no ya nos ponemos aquí aparte de que salía Paz Vega y tal Penélope Cruz que era de las que salía aquí Penélope Cruz, es que yo creo que ha venido vestida de gala de pueblo, porque a los Oscars no va así, iría mucho más glamorosa entonces viene como de amante de millonario te das cuenta, con ese Versace y tal con teta afuera es verdad, viene con teta afuera raja en el jamón dándolo todo y tal la hacen mayor es que justo, es amante de millonario que ya ha pasado a ser segunda amante porque tiene una nueva, más joven y ella quiere todavía decir, aquí estoy yo y se pone ese vestido de la hija del millonario que te da ganas de decirle, señora póngase algo más elegante pues mi Dani me gustó quede claro quede claro me gustó, el pelo me pareció súper bonito sí, el pelo me llevaba genial y el maquillaje también pero es que el vestido no era... que es más, que le perdí la pista y no sé si es que lo lleva un bot más corto o realmente lo lleva recogido yo creo que es un falso yo creo que es un falso pero me pareció soberbio la manera de peinarse y el maquillaje también impecable y el vestido está bien no me gusta porque creo que es un Versace que es lo que hablábamos que pudo haber venido con moda española eso es lo que menos me gusta pero bueno, salvándose sacándole la etiqueta al vestido salvándole y cerró y sacándole la etiqueta Nieves Álvarez que estaba aquí con otro Steven Roland de Rigo súper, 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 súper mega fan de Nieves Álvarez pero claro, es que ya es el tercer año que va casi igual porque ella debe ser súper amiga debe ser su Borja Estefan Roland entonces le ponen siempre sus modelitos pero es que son iguales o sea, ya el primer año me pareció espectacular ¿te acuerdas? cuando apareció la primera vez en los Goya era como ¡Dios! ha llegado un ángel y ya el segundo año era como y ahora ya como bueno, pues está bien ya lo he visto vaya a cambiar para mí es cuando ya lo he visto cuando la veo me gusta impresionante es que es impresionante impresionante pero la hemos visto ya sí, y el maquillaje no sé qué hacía esa sombra ahí al lateral a mí me ha gustado el maquillaje estaba bien pero tenía ahí una sombra en los ojos un ahumado raro que no sé yo que no te convenció el cisne negro que no nos ponemos de acuerdo es difícil de llevar difícil de llevar porque te giras la cabeza y te puedes madurnar el vestido como el Carmín pero la parte de ese me parece que aparte no es fácil llevar esto ya, ya mira no nos poníamos de acuerdo aquí con el cisne negro efectivamente de Paz Vega yo a mí me encantó Paz Vega impresionante y además me parece otra otra y además me parece que este punto que tienen todas que van como súper escotadas súper no sé qué ya que es súper guapa llevar ¿sabes? me pongo el cuello a mí me gustó y sin complemento ninguno solo una pulsera o sea me parece impresionante con esa falda impresionantísima me encanta tal pelo me encanta tal pelo no podía estar mejor no me acaba de gustar el maquillaje para mí una pasada como se la vio es que hay gente yo incluso oí críticas de gente designadora y tal que decían que el conjunto era demasiado oscuro pero yo creo que ahí está el toque yo creo que está ahí el toque yo yo la vi tan diferente a todo que a mí reconozco que sí sí me gustó a mí a mí yo también yo me quedo así en un tal o sea la veo guapísima y me encanta pero el modelo hay algo pero no sabría decirte lo que no me acaba de convencer no sé si es el cuello subido que se lo veo tan tan porque además es un cuello cisne normal es súper alto pero me pide como un poquito de carne aquí a lo mejor un cuello redondo o algo así o sea no un escote ¿me entiendes? sino que se vea aquí un poquito porque el cerebro no está puesto así pegado a ver sí es cierto pero yo supongo que también lo uso en ese sentido lo de cubrir totalmente que era un poquito lo que ella buscaba puesto con una intención o sea que la intención es esa pero a mí no te convenció no bueno Manuela Bellez os propongo que es un estilo muy difícil ¿no? tanta es muy difícil con una raja hasta aquí vale la déjame que ver que no lo me acuerdo verde está como a tijeretazo sí vale vale como todo muy recto ajá no me gusta nada sí ya sé cuál es no me gusta nada y además de frente le hacía un escote horroroso ¿por qué a todo el mundo le encanta ir sin sujetador? o sea es que es muy complicado ir sin sujetador y salir airoso ¿qué manía tiene todo el mundo de ir sin sujetador? por favor ¿para qué se inventaron? sería una lencería preciosa además yo de hecho no sé yo creo que ella soy yo un poco ¿no? que no me gustan los cortes tan rectos y tan definidos y a mí ella personalmente no me gustó y es de lo que hablamos ¿no? la pose de la pierna o sea en conjunto llevaba un maquillaje con ahumados en verdes con glitter arriba y abajo lo mismo yo no a ver yo soy partida de los colores en las sombras menos del azul que ya no tanto pero no así en esa forma no no te ha convencido no es lo que decíamos antes de apostar por algo distinto totalmente diferente porque sí que es verdad que ese estilo de vestido no se vio o sea me parece mucho otro look pero bueno pero a veces no porque ir distinto te va a dar ese cruz de ir bien no siempre es mejor teníamos también a Leticia Dolera que fue una de las más comentadas muy guapita y que destacaban que era como bueno no va más yo le quitaría las mangas esas raras que tenía el vestido pues yo creo que le encanta fíjate yo no a mí también me gustaba el bordado el cuerpo ese ceñido el bordado y luego y aparte el rollo capa me gustó mucho hace tres años con Winnie pero ahora ya hay mucha capa de más y este vestido con eso eso es de manga pero ya te recuerda un poco eso que a mí ya me sobrado sí pero luego había dos copiazos totales al look aquel de Tom Ford de Winnie Patrick en los Oscars esas capitas por favor pues ella era mi tu preferida mi chachi guay sí Leticia Dolera es que esa chica además lleva un maquillaje muy bonito y es que es muy guapa de cara además es de estas chicas que posan así como súper así como súper con el maquillaje es precioso tiene también el rostro muy definido te ponen hasta esa carita así como no ponen cara de bicho que pondría yo así en plan soy Amaya Salamanca claro tú imagínate pero claro no puedes ir con este vestidazo y poner esa carita tienes que poner un poco de lujuri y el maquillaje te encanta a ver ella tiene un rostro muy definido no necesita ahí súper un trabajo ahí para por ejemplo el colorete simplemente se lo pones y ya no necesita trabajarlo mucho pero llevaba unos colores un maquillaje que era el escogido le quedaba con no sé me gustaba todo y el pelo el ejemplo lleva el cabello natural y bien o sea se ve un trabajo y se ve un efecto la pobre TT de los serranos que os digo el nombre nadie sabe quién es Natalia Sánchez TT de los serranos con ese escote que no le puede quedar bien a nadie nunca en la vida o sea era feísimo esa vestida era horroroso y ese escote especialmente era de huir total y lo que me gustó también fue a Neigar Teguro que me parece que brillaba todo demasiado Lorenzo Caprile no es ilusión a mí no me gustó pero tampoco me pasó desapercibido no me gustó Nisi ni me gustó bueno yo de verdad me gusta más que Emma Suárez o sea de elegir un Caprile de la gala me quedo con el de hay que seguir María León ¿qué le pasa a María León en las últimas galas del mundo? Dios mío por favor ¿cómo le dejaron entrar en la gala con ese pelo esas cejas esas raíces que me espantan o sea por mucho que esté de moda la raíz es que esto es horroroso o sea este efecto es súper feo y luego ese vestido que es de Juanjo Oliva que a mí me cae bien Juanjo Oliva pero es que esto este desplumado y el zambato es que no tenía desperdicio pero que en conjunto es todo es un es una mujer primero que el rubio no le va en absoluto y menos este ni con esas cejas ni con ese maquillaje y el vestido en conjunto parece como Johnny o sea no se ve con perdón yo no la vi la vi como como si se lavara el pelo hace dos días pero pasaba hace unas galas que hablara yo de ella en el programa yo creo que la están asesorando mal punto tú crees yo creo que es que ella es moderna no ella es moderna y va así porque ella es moderna no yo creo que necesita cambiar de asesor también porque es que tampoco son niñas bueno pues yo creo que no tiene bueno como sois bueno pues acabamos ya solo tenéis que dar cada uno el nombre de la persona que más os ha gustado Amaya Salamanca Amaya Salamanca Paz Vega Amaya Salamanca Leticia Lodera y Leticia Dolera oye que no habéis ni coincidido que bonito pero eso es lo bueno y de chicos y tú les vas a decir la tuya tu favorita a mí me gusta muchísimo Paz Vega pero me re que te chifla Amaya Salamanca fueron las dos que más me gustaron y ya para ir a otra fiesta no tan de tal bueno pues que también Clara Lago me mande el modelo que me lo puedo quedar y de chicos Eduardo Casanova yo me voy a quedar ¿cómo se llama? con esta parejita ¿cómo se llama? el que llevaba los besos de Dalí atrás el novio de Macarena el marido de Macarena Aldo Comas que me encantó este brilli 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 es que yo me pondría este traje me chifla o sea me chifla pero es que yo me lo pondría me encanta lo veo muy yo pues el traje de Aldo Comas para la otra vez yo lo pido también seguro que fue el que más me gustó sí es verdad que a ti te gustó todo imperdible bueno pues hasta aquí nuestra mesa de hoy de sociedad queda muchísimo programa por delante vamos a viajar a Praga y vamos a ver también todas las noticias que aparecen en la prensa rosa pues tiempo ya para hablar de las revistas del corazón hoy con Rosa Portela buenas noches muy buenas noches José Antonio Pérez hola buenas noches y Laura Pérez buenas noches y tiempo ya para ver portadas y enseguida empezar con todos estos temas nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo decía que llevaba menos de un 30% de entradas vendidas y... Y sin jamón. Y sin jamón. Que la última actuación que hizo fue, le regalaban un jamón con la entrada, que costaba 70-80 euros, y te regalaban un jamón y como si no llenó, pues esta vez salió de broma. Esta vez creo que le regalan un queso de manchego. Yo no sé si tendría... El primer concierto es en Barcelona. Yo no sé si tendría que hacerlo un poco más para el sur, porque... Yo no sé cuánto producto habrá más. En esta luna hay muchos andaluzos. Ay, sí, sí, sí. Sí, pero mucho, pero mucho. Pero más de rumbita, más de rumbita, no sé qué. Evolución andaluzia en rumba, no copla. Yo creo que va a llenar. Va a llenar. Es la semana que viene y lleva vendidas menos de la mitad. Creo que van a tener... Los seguidores de Isabel Pantoja no son de comprar las entradas por internet. Sí, pero no es... No sé yo qué tengo. Ya no es lo que era. Mucha historia, pero no funcionó lo suficiente. Creo que van a dar un pollo a la Pantoja. Y eso que dice que el local, que como tiene truco donde va a actuar, el espacio donde va a actuar, que tiene como mamparas que van abriendo, ¿no? Según el tal. Entonces que no les preocupa mucho que no esté yendo, porque enseguida lo van a hacer como que llena. Porque enseguida lo empiezan a cortar por aquí, por aquí y ya está. Laura, es el tipo de gente que va a esos conciertos, no compra las entradas por internet, hacen cola en la taquilla. Ya, eso también. Claro, la pata de cola, la cola de la tienda. Exactamente. Esto trae cola. Pues ya veremos, ya veremos. Pero cuando que haga cola, ya podrían estar haciendo cola o no están a la venta. O sea, es la semana que viene. No, mira, física no. Más esos, todos esos... ¿Tú piensas que cuando viene cualquier otro están todos a la cola y dormen allí toda la noche? Bueno, no sé. Ya, pero... La Pantoja ya no llena. Se acabó la Pantoja. Bueno, vamos a verlo. La próxima semana. Le dices a los seguidores de Isabel Pantoja, compra una entrada en Ticketmaster y van a... No, no, porque son ya de una edad, pero bueno. Yo creo que la Pantoja ya tuvo su momento. Yo creo que la Pantoja... Esto no se lo arregla ni Pablo Motos. Yo creo que no se lo arregla ni Pablo Motos, que la gente tiene curiosidad por verla en Pablo Motos, pero no por ir a verla al concierto. Y Jorge Javier enseñó todos los whatsapps que tenía en las conversaciones de whatsapp con ella. ¿Qué os pareció eso? A mí se me pareció un poco... Bueno, que se lo merece. Pero mira, no os parece que realmente... No había nada tampoco comprometido. No, pero demostraba que tenía ese cierto feeling, que ella no después... Que a ella se le cruza fácil, se le cruzó el cable, y entonces ya lo convirtió en enemigo, en número uno. Yo creo que no se le cruzó el cable. Es simplemente que a lo mejor de seguirle y de hacerle de palmero, porque es lo que quiere. Ella solo quiere palmero. Bueno, de palmero es bastante y aún sigue siéndolo porque tiene un poco el síndrome de estocolmo. Yo creo que sí. Porque sigue defendiéndola un poco y está muy triste porque lo es. Bueno, yo te digo una cosa. Yo creo que es una manipuladora y al final le interesó en ese momento a Jorge Javier. Es que la casa... Jorge también siempre, toda su vida, estuvo ahí presumiendo de amigo, de la pantoja y de... Sí, yo quería saber una cosa también. ¿Cuál fue realmente el rollo, el malentendido? ¿Por qué le decía? Eso tienes que darte cuenta y saber que fue un malentendido. Y ella le contestaba el malentendido. ¿Y qué fue el malentendido? Ah, no, no lo dijo. Bueno, a mí me parece... Yo pensé que Jorge Javier no sabía tampoco por qué ella se enfadó con él. A mí, de todas formas, me parece muchísimo más interesante lo que generó eso, ¿no? Que Jorge Javier, después de esa entrevista, se sintió súper solo por sus compañeros y... ¿Y tú crees que no es un poco exagerado también eso? Sí, un poco. A mí es que me parece toda una teatrada, me parece toda una puesta en escena excesiva, fíjate. No sé. El PS ya, pero ya lo abrazaron todos. No sé, yo si queréis hacemos esto aquí también, si da audiencia, me levanto yo ahora. ¡Ay, Héctor! Ay, Jorge Javier, no sabíamos que lo habías pasado tan mal, que era tan duro para ti esta entrevista, no pensamos que fuese tan importante, pero yo te abrazo y al abrazo. Sí, 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 todos rasgándose allí las vestiduras... Hay que pensar en el contexto en el que está todo esto. Claro. Javier acaba de darse un patinazo tremendo con el gran hermano. Ya. ¿No entiendes? Se tiene un patinazo monumental. Pero un patinazo porque... A mí me gusta mucho Jorge Javier, pero es muy sobradito, es muy sobradito. Y él pensó que iba a darse la salida y tal, y se pegó el patinazo porque la gente dejó de ver el gran hermano por él, porque los forofos de gran hermano quieren a Mercedes Milá a todo trapo. Pero fue Mercedes Milá la que se quiso ir. Claro, ya, pero la gente que quiere... Bueno, yo eso no lo tengo tan claro. Yo tampoco. Ella además dijo una cosa. Bueno, ella dijo eso. Sí, pero bueno, ella pidió, después dijo otra cosa. Estaba muy quemada y que estaba sobrepasada. Estaba muy quemada. Curioso que una persona con este bagaje detrás... Bueno, yo creo que ella estaba súper, súper enganchada a gran hermano. Sí. Y que, bueno, en un momento dado, es una cuestión de pasta. Alguien me contó que en la primera edición, que a ella, vamos, le parecía una auténtica basura ese programa, hasta que le pusieron un cheque y decía, Mercedes Milá parecía una basura este programa, hasta que le pusieron un cheque en blanco y entonces pasó a hacer un fenómeno sociológico. Alguien me lo contó así, riendo. No sé si es verdad o no, pero bueno, en cambio. ¿No? Y el perfil profesional que tenía ella. Y ahora pasó lo mismo. Ella dijo, yo aproveché, porque era un momento que quería dar un cambio, que quería hacer otras cosas en la vida y no quedar estancada en esto. Y dije, pues aprovecho para irme. O si queréis que me quede, pues os pido tanto. Si cuela, cuela. Si no cuela, no cuela. No coló. No coló. Bueno, no sabemos la próxima edición. No, porque este firmó por tres años. Ah, sí. Y ya dijo Jorge Javier, le dijo a todos los tuiteros, amenazó, ya dijo, me da igual que me queráis o no me queráis. Tengo aquí tres años, ¿os guste o no? Con lo cual ya la gente le contestó en masa. Pues que nos gustas menos de lo que pensábamos. O sea, cada vez menos. O sea, realmente, a mí no me gustó nada en Gran Hermano, Jorge Javier. Nada, nada. Bueno, yo ni lo seguí. Yo lo vi muy sobradito, muy sobrado, muy chulesco y no puede ser así. Mira que ella era sobradita, pero al lado de esto no. Bueno, más temas. Hablamos de manipuladoras. Yvonne Reyes es una manipuladora. Madre mía, Ivonne Reyes. Porque no es que sepamos mucho más de la historia de la que ya sabíamos. Estamos a la espera de que salga de... Estamos a la espera de que salga, pero como locos. Yo estoy deseando que salga. Es una profesión. Pero... Yo estoy deseando que salga de una... Pero es verdad que, bueno, yo creo que lo más divertido esta semana, de hecho, de las revistas que vienen bien sorsas, es las páginas de la colaboración que hace Pilar Eire en la que ella cuenta una historia de que Pepe Navarro tiene un as en la manga que él sabe perfectamente ya ahora, tiene ya fichado a quién es el verdadero padre del niño y la está esperando y le va a dar calentamiento. Yo, sin embargo, no creo que Pepe Navarro sepa exactamente quién es el padre, porque no lo debe saber nada. Yo creo que no lo sabe ni ella. Ahora bien, Pepe Navarro lo que sí sabe es que él no es. Y eso lo tiene seguro. Porque además pasa otra cosa. Ella estuvo con Pepe Navarro en el 93, creo que empezaron, y en el 94 y 95 creo que era una relación totalmente fluida y ta, ta, ta. Pero en el 99 fue cuando se quedó ya embarazada, creo que ya era una relación súper esporádica que aquí, tal, y que se vieron pues tres veces en todo el año. O sea, que tampoco es una cosa que, Pepe lo sabe, seguro que él no es. Todo el año y en el mismo día varios. Claro. Pero mira, ¿visteis el Cotelecio que ya descartó que él no era, pero que también estuvo en esos mares? Sabíamos que había estado con él. Yo sabía que había estado con él. Lo dijo el otro día en la televisión. Pero no sabía que coincidía en fechas. En esas fechas también. Pero que estuvo haciendo sus cálculos por la edad del niño y no, él no es. Por la edad del niño. Voy a calcular, no vaya a ser. Si no, no lo diría pública. No vaya a ser que me caiga este vagabal. Bueno, mira, de todos modos, Pepe Navarro que hizo estas declaraciones esta semana, Pepe Navarro que no es una persona santo de devoción, de mi devoción, no es santo, pero realmente salió el pobre apesumbrado porque dice que lleva, es un calvario para él. Es que él lo podrá demostrar a la opinión pública. El problema es que le admitan a través de... Claro, pero yo creo que la opinión pública ya sabe muy clarita que esta mujer... Pero la pasta que es la que no quiere poner... Bueno, yo creo que ahora nos pasa... Tuvo que soltar 200.000 euros ya, ¿eh? No solo de lo que le daban. 800 euros al mes. Sí, no, pero no solo eso. Él, en las declaraciones que dijo, dijo que la primera vez que tuvo que soltar, pues una... Por lo anterior, por no haberlo reconocido, fueron la primera vez 98.000 euros y la segunda, pues 87. 87, o sea, 200.000 euros de golpe, que dice que yo no sé si lo recupera... Pero ¿por qué tuvo que soltar ese dinero? Pues tuvo que hacerlo, no lo sé. Lo dijo en las declaraciones esta semana y dijo que es un dinero que no creo que yo pueda volver a recuperar, más los 800 al mes, que le tiene que pasar... Pero no tiene que gastar ese... O sea, que tuvo que gastar ese dinero de atrás. Pues mira, porque el niño cuando fue eso, sería de atrás. Me imagino que sería retroactivo, pues dinero de... Bueno, y yo digo yo, ¿y si reabren el caso y le dan la razón de que no es su hijo, Iván le tiene que devolver toda la pasta? No lo sé, no lo sé, pero lo normal y lo más lógico sería que sí. Es que a mí ella lo que me parece es que... Con la pasta de la manutención del niño, no, eso ya no... A mí lo que me parece es una pérdida. Se demuestra después que él no es judicialmente, si se demuestra judicialmente. Esa es una sentencia firme. Ya, pero si se puede abrir por la causa que la hija... No, pero la sentencia es firme. Es decir, y la sentencia lo obliga a pagar y él va a pagar... No, él tiene que pagar, claro. ...porque no se quiso hacer las pruebas. Sí, sí, sí. Y ya tiene que redar, eso ya no es que... Ahora hay otra vía y tal, pero eso no tiene carácter retroactivo. Ah, no. Y si se abre esa vía y se demuestra que realmente no es, te aguantas y te lo vas. Él, lo que sí puede hacer... Puede hacer denunciar después algo. Denunciar. Reclamar, sí. Por daños y perjuicios, pero tiene poco recorrido, porque la solución a ese problema... Es como cuando te condenan por asesinato y al final se descubre que tú no eres, estuviste en la cárcel 10 años, te indemnizan. Ya, ya, pero bueno. No es lo mismo. Si tú tienes pruebas de que no eres el asesino... Claro. Pero al principio hay mucha gente que resulta que los condenan... Ya, ya, pero si tú tienes como él tenía una prueba, él se somete a las pruebas. Si él estás convencido de que no es el padre... ¿Y si ahora aparece la prueba de que no lo es? Pues si ahora aparece... ¿Y lo admite? La prueba lo admite, eso ya es cosa. Lo que está claro es que ella es lo más pérfido que pueda ver, porque a mí, si realmente anda jugando al pito, pito, gorgorito, a ver si es este, este, tampoco es, a ver si es este, este, tampoco... Pero yo creo, yo sin embargo, pese a lo que pensáis vosotros, yo sí creo que ella sabía quién era. Bueno, pero si lo sabes... Y le convenía más que fuese este. Ya os lo conté, ella hizo tres intentos. Sí, sí. Bueno, y que sabemos... Está claro que al principio no lo sabía, porque ella reclamaron la paternidad central. No, pero según Pilar Eide, según Pilar Eide, tenía un amante en Burgos que era muy conocido y que tenía mucho dinero y que era supuestamente el padre, pero este señor se quedó, pues eso, arruinado y no sé qué, pues ya no le interesaba. A mí realmente, entonces, eso me parece, pues no sé, me parece ya jugar con el padre, con el hijo y con el Espíritu Santo, vamos, con todo el mundo. Me parece una cosa muy buena. Salió esta semana también de que la propia Ivón, en una cita que tuvo, bueno, en una comida que tuvo con Pepe Navarro, le cogió una servilleta. La servilleta, sí, sí, sí. La mandó a analizar. Y ya vio que no era. Que no era. O sea, que ella ya sabía que no era. Realmente ya sabía que no era. Y ahora Ivón que está en la casa y dice que cuando salga la voy a armar, y la armar ya la armó, pero ¿en qué sentido? La María de Mora por ahí, la famosa María de Mora. Se va a enterar cuando salga. Ya, ya, pero yo quiero saber qué es lo que va a armar ella. Claro, ella que puede alegar, ya nadie le cree. La María de Mora diciéndole lo que ya todo el mundo sabía y que lo que ya está, pero recordándolo, sacándolo de papel. Va a salir de la casa de la hermana y se va a meter en la suya. La Marlène Mora diciendo que habían tenido una relación homosexual las dos y que a ella le gustaba mucho, que era homosexual. A ver si ahora es Marlène, el padre. Yo lo que no entiendo, a ver, ¿con qué cara miras tú a tu hijo después de decirle que ese señor es tu padre y que salgan todas estas cosas, no? O sea, eso me parece lo más doloroso, ya no económicamente nada. Es que me parece muy fuerte y muy triste, además. Es que me parece, no sé, jugar con sentimientos ya... Que era una cara tan bonita como dura. Bastante dura, sí, bastante dura. Ahora creo que está a punto de salir con un chico jovencito en el gran hermano, ¿no? Mira, yo no sé con quién está a punto de salir. Lo que no entiendo es que, de verdad, esté pasando todo esto y ya la gente no la eche, no la haga salir de ahí para ver de qué va la cosa, ¿no? Es que no está nominada. ¿De qué va la cosa? No la tienen que nominar. Yo creo que la tienen ahí reservada. Yo lo que creo es que cuando le dijeron, cuando, perdona, cuando el súper le llamó pues al confesionario para contarle toda la historia... Que tampoco entiendo por qué hacen eso. Que no entiendo por qué hacen eso. Yo creo que si lo hicieron es simplemente para ver si ella salía. Lo hicieron, yo creo que para que salía, no, para darle un poco de aire a ese concurso que no lo está viendo nadie. Si no, no lo entiendo, hija. Porque eso no se puede hacer. Y lo que no esperaban era que ella se quedase tan engancha y dijese, pues cuando salga la voy a armar, ahora venga, vamos a seguir conversando. Es que lo que no puedo entender es porque le dicen eso, no es nada, que esté en peligro ni ahí. No sabía con quién se copaba. Ahora lo acabo de pillar. Ya sé por qué se lo dijeron. Se lo dijeron pues por si ella quería ponerse en contacto con su hijo, por si su hijo está sufriendo. Pero si no, yo creo que eso es una reacción normal de una persona normal, pero ella no. Y ella pasó de todo, porque si te dicen eso, solamente te pueden avisar cuando un familiar está enfermo, muriéndose o no sé qué, es cuando te avisan. Esto sería porque tendrían miedo que su hijo, que es un familiar tan directo, lo estuviese pasando mal. Pero a ella le dio exactamente igual. Sí, yo pienso más eso. Meto a uno, meto al otro, meto al otro. Porque si no, no te pones en contacto con ella, te pones en contacto con el hijo y calibras esa historia. Y entonces sería, ha pasado esto, hablamos con tu hijo, habla con tu hijo tú. Quiero decir, si fuese por ahí la historia. Estás muy buena hoy, muy bien pensada. Estás muy bien pensada. Sí, muy bien pensada. No, no, no. Así no, Rosa. Otro tema. ¿Qué haces tan mala el otro día? Pues mira, otro tema antes de acabar. Que dice Pilar Eire también, que es ya mi referencia de hoy, porque el resto no me interesa nada, que Juan Carlos y Sofía han hecho las paces. Bueno. Dice que han salido estas cosas ahora, que sabíamos todos, Sofía no las sabía. No, Sofía no. Y entonces él ahora, pues se apoya en ella. En la casa real, son un poco, están con Cristina, sabía nada de su marido. En la casa real. No saben nada. Y me gusta mucho porque dice, siguen sin entenderse, pero están más unidos que nunca. Sí, sí. Claro. Él agradece mucho el apoyo de ella. Lo que pasa es que Sofía ya tiene una madurez, que a estas alturas era decir, bueno, mira, mira, esto ya lo pasé mal en aquel momento. Bueno, mujer, y aparte que, bueno, en aquel momento lo pasó. A este punto, además ahora él que no es rey. Claro. Me complicais la vida, que estaba ya bastante... Ambiente sombrío en la zarzuela, muy preocupados por cómo va a ser el juicio con Cristina, qué va a pasar con esto. Pues por eso, por eso. Vamos a lucir a las infantitas. Pero cuidado, todo esto es ataque a la institución, no a ellos personalmente. Ellos creen que no pierden simpatía. No pierden fuelle. Venga, niñas a esquiar, a lucirse, venga. Niñas a esquiar, que no salisteis en los 11 años. Ya iba siendo hora de que enseñen un poco a las niñas. Ahora salís a esquiar. No es por nada. Y entonces vamos todos a hacer un posado invernal. Bueno, pues es lo que se tienen que hacer. Pero bueno, pero claro, pero lo tenían que hacer ya, a lo mejor hace tres años o cuatro, lo hacen ahora y se ve que es una cocina de humo para tapar. Antes que irán y después no sale Elena. Que no hagan deporte juntos. No ves que no pueden ir ni en el mismo coche ni en el mismo hotel. No pueden hacer el mismo deporte a ver si van a tener ahí una luz y todos ahí debajo de la luz. Y este posado en el hola me parece horrible. ¿Cuál? ¿El de las niñas? El de las niñas. No están ni sincronitados, ¿verdad? No, y además no están en el momento para andar con estas tonterías. No está en el momento para estar chocos. Pues atención, no está en el momento para estar con estas tonterías, pero la próxima semana vamos a saber varias cosas. Si siguen con este tema, si las niñas saben esquiar. Uy, y algo que yo tengo. Sí, algo que tú tienes. Para la semana que viene. ¿Os dais cuenta de que la novia de Ronaldo, la nueva novia de Ronaldo, cada vez se parece más a su madre? Claro. Sí, sí. A la madre de Ronaldo. Es la única manera de que siga de tu vida. Se ha falado portugués. Está aprendiendo portugués. No, no. Tampoco tiene bigote. Pues veremos todo eso. Todo eso lo veremos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!